¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En principio me he negado, pero me han dicho, hombre, que qué, por Dios, tómatelo con humos, y total, si es un momentito. Luego te dejamos ya con tus libros y tus cosas, que estoy leyendo ahora la biografía de Melody, cuando me han avisado, iba por la última página, la 5, que cuenta cómo conocía al gorila, lo de las manos de... una cosa interesantísima, de verdad. Total, ¿qué me han convencido? Pues yo, como buen español, soy un tipo dialogante, menos por las mañanas, que es cuando me lo han propuesto. Tengo un buen humor así, pero un pronto por las mañanas que no... De manera que siendo usted, usted, el principal sospechoso, afirma tan campante, con una desfachatez inusitada, que estaba usted solo en McDonald's, comiéndose una ensalada. Comiéndose una ensalada en McDonald's. En fin, que pueda haber más cachondo que un español cabreado. Tranquilo, tranquilo, que qué, no te preocupes, me pongo yo el relevo ya, no te preocupes. Pues ya me haces un favor, me haces un favor, porque a mí el humor tampoco me... Sí, eso, eso me parecía. El humor, desde luego, es una de las herramientas más eficaces de la publicidad. Nada mejor que hacer reír para conseguir vender. ¿En qué se parece? Un ladrón a una bailarina. En que los dos van de puntillas. Un señor que llega a un banco, ingresa a un talón, se lo mira al cajero, dice... Oiga, ese talón es nominativo, tendrá que firmarlo por detrás. Eso sí, cada vez lo ponen más... Dice, doctor, vengo a que me reconozca. Dice, oiga, no caigo, no caigo. ¿Usted qué es mi OPE? No, yo no soy su OPE. ¿De dónde crees que cree que viene esta afición de la publicidad por los chistes? Hombre, esto viene de antiguo, esto viene de cuando el hombre de cromañón se cruzó con una cromañona a la que se le había perdido un tiranosaurus rex, que se llamaba Mistetas, y ahí nació el famoso, ¿ha visto usted a Mistetas? No, pero me gustaría verlas, que es uno de los chistes más antiguos de la humanidad. Bueno, la verdad es que ustedes saben que las antologías de chistes de Gila, de Eugenio, ¿se acuerdan? De Arevalo, eso han sido superventas en las tiendas, en las gasolineras, durante muchos años. Pero lo que nunca falla, para hacernos reír, es un buen golpetazo. Les presento a los invitados que nos acompañan hoy en los anuncios de tu vida. Toño Fraguas, más conocido como Forges, un maestro del humor visual. ¿De qué nos rimos los españoles? En general, de otros españoles casi siempre. Hay muchísimos tipos de humor en la publicidad. El inteligente, el absurdo, el surrealista... Algunos anuncios provocan carcajadas. Otros, como este tan visual, que es el que ha elegido Toño Fraguas, y que seguro que muchos recuerdan, invita a sonreír. Para ilustrar los diferentes tipos de humor, les proponemos que ustedes mismos imaginen con nosotros una situación. Vamos a suponer que un pollo de corral va en bicicleta por la carretera de Andalucía, lo para a la policía, no lleva casco, 150 euros de multa. ¿Eso qué le parece a Javier Cansado? Me parece maravilloso. Yo creo que en la época de crisis hay que buscar la pasta donde haya. Entonces, si a este pobre pollo se le puede sacar 150 pavos, pues valga la paradoja, pues ya no vale. Yo lo haría siempre. O sea, que sí, a recaudar. Yo, vamos, por supuesto, señor, ¿para qué estamos aquí? A recaudar, ¿le parece bien la multa? Muy bien. Bueno, si hay un tipo de humor que triunfa en la publicidad, desde luego es el surrealista. Y hay ejemplos extraordinarios. Recordemos a ti, Picoy. ¡Mandé! ¡Dame una copita, Pepe Luis! ¡Lo de siempre! ¡Espléndido! ¡No, estupendo! ¡Es cierto! ¡No, es Garvey! ¿Qué se debe? ¡Se lo debe a Garvey! ¡Pues mañana volveré! ¡Espléndido! Retomamos la historia de nuestro pollo, ¿no? Ese pollo va a una entrevista de trabajo y dice, ¿y usted por qué viene aquí? Dice, no, es que yo me he enterado que quieren apoyo. Es decir, juego, y perdonen el chiste tan malo, juego de palabras. Javier Veiga, ¿el recurso del juego de palabras es uno de los fundamentales que tenéis vosotros? Bueno, para el humor sí, y también para la publicidad, ¿no? O sea, que el juego de palabras es un truco de toda la vida. Lo que pasa es que es un humor que solamente va de aquí, o sea, que no puedes exportarlo, pero en general los anuncios, pues como son una cosa más de casa, pues es algo que siempre se tira, sin duda. Javier Veiga, humorista y actor, saltó a la fama con un anuncio realizado con cámara oculta, aquel en el que trataba de comprarse un yate con 250 pesetas. Lo traducimos, con menos de dos euros. Le hemos pedido que elija uno de esos anuncios, quizá el de su vida, y ha elegido ese, claro. Yo soy una persona que va así por la vida como ilusionado con comprarse cosas, entonces, como soy una persona con mucha suerte, yo te digo, tengo 250 pesetas, me quiero comprar un barco. Y yo entiendo que esto te suene raro, pero no sé, también es un poquito cuestión de tener un poco de fe en la vida y en las cosas. Yo si no lo veo, no lo creo. Hombre, no, un poco de ilusión, caramba. Porque si no también, ¿de dónde vamos a ir a parar, no? La gente ya no, 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 no tiene confianza en nada, ¿no? Me estás ahí como riéndote de mí y digo... No, tú me estás tomando el pelo a mí. ¿Cómo tomando el pelo? Vamos a ver, yo te estoy diciendo, te lo voy a explicar detenidamente, recapitulemos. Yo querría el barco a Tutiplen, con karaoke para poder cantar, aire acondicionado, calefacción, televisor, por cable si puede ser, todo incluido, digamos, y que me entren las 250 pesetas. Que, por lo que me has dicho, me sobra, ¿no? El humor y la publicidad van tan hermanados como la gaseosa y el vino tinto en verano, ¿no? Eso lo sabe bien Ricardo Pérez, inventor del atún de los calvos, del eslogan del arroz ñaca ñaca, ¿se acuerdan? Le hemos pedido precisamente también a él que elija un anuncio con el que se haya reído y mucho. Y nos ha dado una respuesta, digamos, muy casera. ¡Aren máquinas, hombre amador, y salve! ¡Corriendo, volando, volando! ¡Ánimo, hombre! ¡A habernos matado! ¡Nada, nada! ¡Qué hambre ha pasado, Dios mío! ¡Comida, comida para este hombre, rápido! ¡Rápido, comida para este hombre! ¡Comida, comida! ¡Ya ha pasado todo, hijo! ¡Y la casera! ¡Tráigale una casera! ¡Una casera! ¡Pero vaya usted comiendo! Yo es que sin casera no... ¡Y la casera marchando! ¡Vamos, hijo! ¡Que no, que yo sin casera no como! ¡Pero hombre, coma! ¡Que no, ya está! ¡Nuncia usted allí! A ver, Agustín, ¿cuál sería para ti el ejemplo principal de un humor muy español, un spot muy español? Pues un spot que vi sobre... para hacerse de un equipo de fútbol y la guerra civil. ¡Ciéntate! ¡Ciéntate! ¡Maldita guerra esta! Vosotros por lo menos tenéis chorizo, butifarra, café... ¿Y vosotros las mujeres? Ah, sí. Ya lo sé. ¿Sabes lo que realmente echo de menos? El fútbol. ¿Tú de qué me pones? Yo, de la Leti. ¡Me cago en la leche! ¡De la Leti! ¡Pacheco! ¡Mesa, Valcarce! ¡Jabilondo, Marculeta y Piña! Si pasaba el balón, el delantero no pasaba. ¿Y el partido con el Sevilla? ¡El penalti del Chacho! Y el tío le vino el balón, la paró con el pecho y le dio. Esa es del portero de toda la vida, hombre. Y corrió, corrió, pero no llegó. Y Marculeta coge el balón en la defensa. Regata, uno, dos, tres. Lo pasa a la banda. ¡Tiro a la Leti! ¡Gol! ¡Vete! ¡Que te vayas! ¡Aupa, Leti! ¡Aupa! ¡Aupa! Concha Verde está al frente del Club de Creativos de España. ¿Cuál ha sido para ti la idea más brillante del humor en la publicidad en los últimos años? Ese cabrero en un sitio perdido y al que se había llegado gracias a un coche. Y dice que ese Mateo va vestido de Superman. Resiguiendo a un ministro que está casado con una china. Bueno, ya lo ven, en la publicidad hay humor para todos los gustos. Tenemos en nuestro archivo 25.000 anuncios aproximadamente, en el archivo de los anuncios de tu vida. Y estos son algunos de los más típicos del Spanish. Entre flores, fandanguido y alegría, nació en España la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber. Esto sí que entra por la puerta grande, maestro. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchear. Por eso se oye este refrán, que viva España. Y siempre la recordarán, que viva España. La gente canta con ardor, que viva España. La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. Con esto no me retiro hasta los 70. Lo típico del Spanish ha inspirado muchas de las viñetas que lleva dibujando Toño Fraguas Forges, desde hace más de 40 años. Los blasillos y todas esas personas, ¿no? Los oficinistas que están tan enfadados, el Mariano, Concha, etcétera, etcétera. La verdad, la verdad. ¿Es más típica el Spanish la realidad o lo que dibujas? Yo creo que es como si dijéramos, es un pozo sin fondo, la idiosincresa española, porque aparecen personajes cuando menos te lo esperan, ¿no? Disculpe, señor, ¿tiene cabello de ángel? Sí, me lo dice todo el mundo. Creo que es por el champú. ¿Por qué? Champú. ¿Ridículo? Espere a ver nuestros precios. Cuando nos creemos que en una situación social, política, económica, ya hay una especie como de decorado perfectamente escenificado, colocado y preparado, que todos los personajes que existen están ya representados, no. Lo que es nacionalmente productivo en Iberia, en la vieja Iberia, es la creación de personajes absolutamente inconcebibles 20 minutos antes, ¿no? Por eso está en Mario Pinta nuestra actualidad y por eso es tan fácil dedicarse a algo como hacer chistes dibujados. Toño, los que te conocemos y te oímos contar historias constantemente, a veces nos parece que lo que cuentas incluso supera a lo que dices en tus dibujos. Yo creo que es imposible. Yo creo que es imposible. Siempre hay algo que nos hace decir, pero bueno, ¿cómo es posible? Acuérdate, Manuel, que siempre lo existente en nuestro colectivo común, que lo que nos hace funcionar en la vida a todos los iberos en este momento, y de hace muchísimos años también, es la frase, no, si ya verás tú cómo. No, si ya verás tú cómo. Siempre tenemos eso, ¿no? Queremos mostrarles ahora un anuncio con más de 40 años y que lo hemos podido recuperar en nuestro archivo. Un anuncio mítico y que enseguida sabrán que guarda una estrecha relación con esta persona que nos acompaña, con Toño Fraguas Forges. Telefónica, póngame, no cortes, señorita. Bilbao, yo no pedí Bilbao. Señorita, mi mujer se enteró en la peluquería que sus amigas compraron telefónicas, como averías. No, telefónicas. Ah, es averías, Nueva York. Y es, my women querer telefónicas, por cosas de mujeres, mister. Matilde, ya tienes tus telefónicas. Bueno, 40 años después de que José Luis López Vázquez, ¿no?, gritara todo eso Matilde, que aún se le sigue llamando, por cierto, a la sección de telefónica todavía Matilde, ¿no? Pero después de José Luis López Vázquez viniste tú, o no sé si. Sí, es verdad, es que hubo un follón ahí porque resulta que las acciones telefónicas tuvieron problemas en la bolsa, no sé exactamente qué es lo que pasó, y entonces intentaron dar un vuelco absoluto en la campaña de publicidad. Y entonces de una cosa tan graciosa como López Vázquez, pues me cogieron a mí, que era más bien más soso, como para quitar esa imagen que había, un poco, digamos, que había creado esa campaña, ¿no? Y al principio se rodaban spots también aquí en Televisión Española, como tú empezaste a trabajar muy jovencito en esta casa, ¿estuviste también participando o presenciándolo, por lo menos? No, yo sí te puedo decir que yo he visto el primer spot que se ha dado en cine, o sea, de cine, en televisión, y también he visto antes que eso el primer spot en estudio en directo que se ha dado de algo publicitario en Televisión Española. Desde que Don Quijote confundió los molinos con gigantes, ya ha llovido mucho, ¿no? Pero el equívoco ha provocado infinidad de carcajadas. Ojalá provoquemos alguna más cuando vean ustedes alguno de estos anuncios. En la publicidad, a la vez que la vida real, no todo es lo que parece ser. Y es hora de que sepas la verdad. No, padre, no existe. Sin duda, el doble sentido y el humor como ingrediente principal es el cóctel perfecto para conseguir un divertido spot. ¿Qué pasa aquí? Ay, es que me quitó a mi muñeco y no me lo quieres. Regresa a ese muñeco a dormir inmediatamente. ¡Vamos! Toma tu muñeco, si quien lo quiera. Y se sigue peleando y el muñeco me lo quedo yo. ¡Pepe! Tía. Pepe está allá. Yo, practicar deportes de riesgo. Cuéntanos qué te gustaría hacer por las tardes en tuix.com. Yo, pensar más en los demás. Vaya pinta p*** tiene esta. Ir a jugar a los bolas con la familia de mi novia. Yo, patear la ciudad con mi madre. ¡Venga! Estábamos hablando de equívocos y a mí me gustaría dejar claro que Javier Cansado y Javier Veiga no ha habido ninguna ruptura profesional. No, somos amigos solamente. ¿Qué? Somos amigos. O sea que no son pareja, de hecho. Ni de ningún tipo por el momento. No, somos amigos y una relación muy fluida, pero de amistad. Nos gustamos, eso sí. No había visto el sexo. Ni pareja, de hecho, profesional tampoco. Bueno, en parte sí, porque hemos colaborado. Escribimos una cosa juntos, es verdad. Sí. No, pero yo curro con Faimino, que es mi pareja. O sea, yo el sexo lo practico solo con Faimino. ¿Por qué? Equívocos habrías tenido mucho, Javier. Bueno, muchísimos. Desde las cosas antipáticas. Yo cuando empezamos en la tele, yo era hippie, tenía el pelo largo, en fin. Y cuando salía en la tele, me paraba la policía siempre. Porque me conocían, pero no sabían de qué. No sabían si era de comisaría o qué. Me paraban siempre, tío. Le sonaba la cara, le sonaba la cara. Pero hay una cosa muy simpática que nos confundieron a Faimino y a mí con el dúo sacapuntas. ¿Ah, sí? Pero es muy cómico porque fue en Olito. Tú eres el alto o el bajo? Yo era el bajo, lógicamente, el que soy. Pero vamos a entrar en una tienda y dice, hombre, el dúo sacapuntas. Y nos miramos Carlos y yo y digo, anda, no. Y bueno, sí, usted es un sacapuntas. Les vi ayer en la tele. Y esto fue hace unos meses que, lamentablemente, murió el pulga. Entonces le firmamos un autógrafo, que es una cosa muy bonita. Un autógrafo como el dúo sacapuntas. El enterno, el pulga y tal. Y nos fuimos. Sin deshacer el equívoco. Y para esa señora, el dúo sacapuntas está en su tienda en 2009. Imagínate, ha jurado, te lo juro. Y digo, tengo firmado. La señora mata, por eso, ¿no? Sí, está aquí. ¿Y Javier Vega? A mí pasó una parecida en Salamanca. Estaba un día, me acuerdo, tomándome una copa en la barra de un galito. Que es muy raro. Que es muy raro. Que es muy raro. Que te tomes una copita es muy raro. Es muy raro. Un día raro, tonto, que yo me tomo una copa en Salamanca. Y si me das contigo y me dice, ¿sabes qué te parece mucho al Vega este, el de los monólogos? Te pareces un puñado. Y le digo, no me jodas, en serio. Y dice, sí, yo te parecen mucho, mucho. Y bueno, nunca me hubiera dicho. Y dice, ¿sabes qué pasa? Que es muy amigo mío. Así. Y le digo, coño, ¿no me digas? Y dice, sí, sí, somos muy colegas. Y dice, que yo trabajo en Canal Plus. Entonces, por los pasillos nos encontramos. Y yo nunca he trabajado en Canal Plus. Y decía, un programa de salir en Canal Plus, pero yo no he trabajado nunca en Canal Plus. Y entonces ya, por que él sabe, le dije, oye, ¿qué tal? ¿Es majete? Y me dice, sí, sí. Yo cojono. Menos mal. Por lo menos esto le ha pasado bien. Y yo, pues, no le aclaré nada. Dije, pues, si le ves, diría que hay un tío en Salamanca que ya se parece mucho a él. Si le hace falta, mira, aquí estoy yo. Un doble de acción para lo que quiera. Bueno, ya nos decían que, además de tocallos y amigos profesionales de la humor, son coautores de un libro, ¿no? Bueno, de una obra de teatro. Que se llama Amor y otros pecados, ¿no? Una obra de teatro, una obra de teatro divertidísima. Que, por favor, cuando la repongan, que la gente vaya a verla. La están poniendo... Toda la vida queriendo decir esto. Oye. Esto y decir gobierno de España, para mí, es lo máximo. La están poniendo en Miami ahora mismo, la función, la han montado en Miami. ¿Han comprado derechos? No, la han puesto allí, derechos, no sé si nos llegará para una cenita. Me ha dicho que me mandaba el dinero que nos llegaría para una buena cena, me ha dicho el productor de la función de Miami. Javier, perdón, estrenar en Estados Unidos, eso está al alcance de pocos. Oiga, un nivel, ¿eh? Hemos estrenado en Estados Unidos, es verdad. Es verdad, pero el libreto es de vosotros dos. Sí, mágente. Mágente. Hay tres de Alexis Valdés, de Andrés Muñoz de Mesa. Bueno, Javier, Javier Veiga, mira esa pantalla porque seguro que el anuncio que vamos a ver te trae muchos recuerdos. A ver. ¿Tú tienes 250 millones de pesetas? No, yo tengo 250 pesetas. Pero vamos, tengo mucha suerte y mucha ilusión. ¿Estás hablando de un viaje que es un crucero en un barco que es de lujo? Sí. ¿Tres noches en Nueva York y luego volver en Concordia? Sí. ¿Y tienes un presupuesto de 200 pesetas? Sí, o sea, yo sé que el viaje cuesta y tiene otro precio, pero yo me gasto 200. Tengo 250 pesetas, me quiero comprar un barco. Y yo entiendo que esto te suene raro, pero no sé, también es un poquito cuestión de tener un poco de fe en la vida y en las cosas. Yo digamos que tengo una relación más o menos buena con las mujeres, pero de repente se enteran que tengo 250 pesetas y a partir de ahí, pues como que todo cambia, ¿no? De repente se eliminan los ojitos, le empiezan a hacer aquellos chirivitas y ahí se ha terminado todo. Lo que se podía hacer con 250 pesetas. Sí, sí, bueno, y con mucha ilusión, eso sí. Y con mucha ilusión. Sí, esta fue una campaña, la verdad que, sobre todo hacerla, fue muy divertido. Fueron casi seis meses en Barcelona de trabajo porque fueron siete spots de televisión. ¿Pero cómo reaccionaba la gente? ¿Se lo creían o no se lo creían? No, no se lo creían. De hecho, este tipo del barco, bueno, lo hacíamos cada vez con tres diferentes víctimas para asegurar que algunas se vien. No sé si fue este otro de ellos, me amenazó contra mí por la borda, pero me amenazó en serio. ¿Sí? Me agarró y me dijo, ¿te vas por la borda? Bueno, y te vas por la puta borda, que no sé si puedo decirlo. En realidad, era muy violento. Se ha dicho borda ya. Pondremos un pito, pondremos un pito. Venga, vamos a ver. Pero la verdad es que era, se trajaban a pies juntillas y era muy divertido hacerlo porque además, claro, cada broma de estas, estábamos media hora tomándole el pelo al pobre vendedor de lo que fuese en ese caso. Y luego, pues con aquello montaba un anuncio de 20 segundos, que yo creo que el trabajo realmente duro fue el del montador para elegir aquellos 20, 30 segundos que resumiese toda aquella historia. Usted no me conoce de usted, ¿no? No. Vale, vale. ¿Qué es famoso? Sí, 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 sí. Tristemente famoso. Vale, ¿y el motivo de la consulta? Te cuento. No me meto las gafas porque aquí, yo soy Julio Canal, de las 200, el hombre de la ilusión. La gente por la calle ya me tiene un poco machacado porque pues todo el día me ven, Julio, Julio, te podemos tocarte para que un poco yo se pase mi suerte, ¿no? Entonces es que yo a veces llego en casa desnudo. Y claro, no me importa, porque yo desnudo gano mucho, ¿no? Pero claro, yo no puedo seguir con esta cara. O sea, hasta aquí podríamos llegar. Hombre, aquí se te puede hacer todo tipo de cosas. Oye, ya que estamos me quito un poco de Michelin y me pongo un pectoral así, ligerantes de la playa, ¿sabes? Es tipo un Michael Knight, una cosa así. O sea, aquí es un cambiado, ¿no? Sí, encima como... Mira, ¿no los oyes? Sí. Yo creo una cosa, ¿eh? Yo creo que la publicidad es maravillosa, el humor de la publicidad, pero yo creo que... Sé que esto va a contracorriente, pero yo creo que no es eficaz. Porque una vez que lo has visto, un chiste por segunda vez ya no tiene... Bueno, pues hay... Hay chistes que te gustan muchas veces. Hay espos aquí y chistes que te han putado cien veces y lo sabemos todos y disimulamos. Sí, por ejemplo, tú has hecho un chiste muchas veces que estás aquí ahora haciéndote simpático, pero tú eres el único humorista de España que ha invitado a Manuel Campo Vidal. Esto hay que decirlo. Bueno, esto es... En la época, de hecho, Manuel Campo Vidal no era nadie. La verdad es que... Gracias. Y a raíz de hacerle, de imitarle nosotros en la dos, además, fíjate, que de qué nivel, en la dos, pues fue la eclosión de Manuel Campo Vidal. Oye, pero no cuentes lo de la factura que no me pasasteis. Porque la verdad es que me sentí muy honrado. Sí, porque luego el 10%... ¿Por qué fue eso? Bueno, en la época que estaba muy... Nosotros, obviamente, no lo imitábamos a nadie, no era nuestro rollo, ¿no? Pero estaba muy de moda Carrascal, José María Carrascal. Con unas corbatas muy locas, estrafalarias y tal. Entonces, estaba haciendo unos personajes muy... Los Beodos Brothers, que eran unos humoristas, eran unos imitadores borrachos, en fin. Y entonces, nos dio por imitar a Pepe Navarro, entre otros, pero imitar a Pepe Navarro era decir... Soy Pepe Navarro. Esa era la imitación, ¿eh? Y entonces, estamos ahí y hacemos que le replique a alguien y tal. Y entonces, Famino dice... Hostia, Manuel Campo Vidal. Ah, no fuiste tú, fue Famino. Fue Famino, el brillante Famino. Y dice... Manuel Campo Vidal, Manuel Campo Vidal. Hostia, ¿no era tan musical el nombre? Manuel Campo Vidal. Manuel Campo Vidal. Y yo le digo, pero por favor, es un imitador. Y mis padres me lo pusieron pensando en eso. Es un imitador. O sea, se conjugaban los planetas, los campos, los Vidal y luego Manuel. O sea, es perfecto. Y a raíz de eso, pues el... Bueno, sé que, por ejemplo, que lo sepas. Hay un equipo de fútbol, aquí en un pueblo de Madrid, en Villalba, que se llamaba Manuel Campo Vidal. Te lo juro. ¿Cómo consecuencia de eso? Sí. O otro equipo que era el arzobispo de España, también del programa ese, el arzobispo de España. Y salían cantando al campo de fútbol, salían cantando arzobispo de España. O sea, que yo digo, aquello, en fin, aquello, trajo cola, trajo cola. Un hombre, a ver, ¿quién es aquí el maestro del humor visual en España? Yo creo el triciclero. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el triciclero, yo creo el triciclero. Coincidimos todos. Coincidimos, yo además estoy trabajándola con Paco Mir, que te digo otra cosa. Pues sí, imagínate. Bueno, lo fantástico del humor visual es que no hace falta ser un lumbreras para entenderlo, ¿no? Basta con abrir bien los ojos para disfrutar, en este caso, de anuncios como los que vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal, Keke? ¿Jugamos a adivinar anuncios? Vamos a jugar, encantado, Manuel, claro que sí. Amigos y amigas que nos seguís fielmente. Llega la parte más interesante del programa, lo que paraliza los botellones de España. No me voy a desnudar, claro que no. No, ya bastante tuvo la humanidad con copito de nieve. No pienso mostraros mi cuerpo. Llega el momento de adivinar cómo acaba el anuncio que os presentamos a continuación. Aquí lo tenéis. Perdón amigo, para la ciudad es este el camino. Bueno, sí, pero queda bastante lejos. No importa, tengo mi bici. Oh, bien. ¿Y a qué va usted allí? Bien, supongamos que ver salir de un río a un tío vestido de picnic es lo más normal del mundo. Entonces la pregunta sería, ¿dónde va nuestro amigo? Y tenéis cuatro opciones. Opción A, va a hacerle un recao a su amigo Bob Esponja. Opción B, va a correr un tour de bicicletas invisibles. Opción C, busca unas mantequerías para merendar bajo el agua. Y opción D, ha cogido un atajo para llegar a casa porque se le enfría la bichisua, por ejemplo. Javier Cansado, experto en surrealismo, ¿cuál es tu opción? A mí me gusta mucho cualquier palabra que incluya, o sea, cualquier traducción que incluya la palabra bichisua, me parece que es adecuada. Yo juraría que es la D, la bichisua. ¿Alguna apuesta más, Javier, Agustín, Concha? Ya, ok. Claro. Bichisua. Ha preguntado por una ciudad, puede ser los mantecados si esa estorga la ciudad, pero esto habría que especificarlo, si no, no queda claro. Atención que a verte una peta, señor Javier Veiga. Bien, sería el momento de ir saliendo de dudas. Está claro que algo importante tiene que hacer el hombre si va tan trajeado, así que veamos cómo acaba el anuncio. ¿Y a qué va usted allí? Se lo diré. Las mantequerías leonesas, ¿las conoce usted? Claro, ¿quién no las conoce? Buen viaje. Muchas gracias. Máxima calidad y presentación, siempre en mantequerías leonesas. ¿Quién lo has visto venir, eh? Yo soy un crack. Sí, señor. Era opción C, busca unas mantequerías para merendar bajo el agua. Ya lo saben aquellos que no hayan acertado la solución desde casa, yo les digo, sean generosos. Y lo maravilloso de equivocarse es la alegría que le dan los demás. Fantástico. Y ahora una pequeña pausa publicitaria. Enseguida volvemos los de Vallas. Llega una nueva clase de automóvil, más potente, y llenado gratis, o descuento y valente. ¿Cómo no empezar 100.000 pesetas? Lo tomes como lo tomes cada vez en la estrella. ¡Fuebo! ¿Aquí me quedó? Bueno, pues, después de estos breves momentos de publicidad, espero que sigan con nosotros. Concha Verde es la directora del Club de Creativos Publicitarios, y me gustaría saber, sobre todo como experta de publicidad, pero también como una persona que conoce tantísimos anuncios, ¿cuál es el que más le ha hecho reír? Pues mira, era un anuncio, era un anuncio que se había hecho en Argentina, y es sobre unos supermercados, y son pequeñas escenas cotidianas de gente normal en un supermercado, con una conlocución lógicamente muy cuidada. Y antes decía Javier Cansado que el humor en publicidad no funcionaba, porque una vez que has visto un anuncio, ya no te vuelves a reír. Bueno, yo a día de hoy, y es un anuncio que puede tener unos 10 años, lo sigo viendo y me sigo riendo, casi igual que el primer día. Y después, cuando llega la caja, uno lee, caja rápida, 15 unidades, y uno tiene 16. Entonces, se viene encima el dilema moral. Me voy a otra caja donde hay un tipo con 7 changuitos rebasados, o me hago el gil y me pongo en la rápida. Y ahí la conciencia nos dice que tenemos que ser honestos y respetuosos, y uno inmediatamente decide no escucharla y se va a la caja rápida. El ser humano es pecador, pecador, pecador. Concha Berta ha visto cientos de campañas basadas en el humor, como todos nosotros. Quizá uno de estos anuncios que vamos a ver ahora le hará reír, nos hará reír a todos sin esfuerzo. Fútbol para papá, un montón de canales para los niños, las mejores pelis para mí, y por menos de un euro al día, Canelo. ¿Por menos de un euro? Yo aquí haciendo el Canelo. Cariño, ¿cómo me ves? Jorge, por favor, quítate eso, es una boda seria. Lo ponía en la invitación, de negro y de etiqueta. Lo digo por los zapatos. Ridículo. ¿Te casas o no te casas? Sí, pero... Es que todo es muy relativo, ¿eh? Por esta regla de tres, y vamos a decir que sí, a cada vez que nos pregunten algo... Pero cómeme, 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 cómeme. Es que claro, desde aquí en el altillo, todo se ve con otra perspectiva. Pero oye, yo estoy aquí toda la mañana esperando a que tú te decidas, ¿eh? Oye, que yo te hago hasta que corréis. Toda la mañana yo llevo 15 años. ¿La policía sirve también, incluso el humor, sirve también para asuntos más serios? Absolutamente. Es decir, no solamente yo creo que es una de las herramientas que mejor convence, porque lo primero que hace al quien está viendo ese anuncio, o quien está siendo el público de ese anuncio, es desarmarlo de alguna forma. Cuando se dirigen a ti en un tono de humor, antes también ha salido. Se desdramatiza una situación que en principio puede ser dramática, tienes ya una parte del terreno ganada. Así. Así? No da. No da. No, no, no. Así. No da. No da. No, no. Así. Sí, sí, sí. Así da. Sí da. Así. No da. No, 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 no. No, no. No. Y hablamos ahora con Agustín Jiménez, bien conocido por sus monólogos, algunos dicen, y por su obsesión por el sexo, y no sé si es verdad esto. Sí, bueno, obsesión no, estudio, estoy aprendiendo, y entonces es una cosa que todavía estoy en ello. Entonces, yo creo que le pasa a mucha gente, lo que pasa es, no, la gente dice, no, tú cuántas veces has oído lo de, voy a practicar sexo, hay que practicar. Yo creo que deberíamos haber sido profesionales hace tiempo, pero seguimos con las prácticas, yo alucino. No, no, yo creo que como todo el mundo, todo el resto de los españoles, que estamos todavía, es que es muy nuevo todo, no te doy cuenta. Y en esos monólogos, ¿se ríen más las mujeres o los hombres? Más las mujeres. Más las mujeres. Lo tengo muy claro. Ahí tienes éxito total. No, yo tengo muy claro que mi humor siempre ha sido dirigido hacia las mujeres, porque son las que traen los ojos a los hombres, los sacan a la calle. Es una cosa, se quedan muy apoltronados, entonces la mujer dice, vente a ver una cosa, son más de salir a la calle. Y lo cuenta la amiga, oye, que hay una historia fantástica. Mejor, las mujeres, yo que sé, se ríen mejor a mí. Porque ridiculizas un poquito al macho español. Sí, y luego los hombres creen que es un homenaje, que eso es lo más gracioso. Así es una cosa que está cerrada por todos los frentes, es que es muy hermético, tiene mucha trampa ese personaje del macho ibérico, porque las mujeres ven que es un aparodidio, los hombres creen que es un homenaje. Bueno, vamos a entrar en esto, pero primero vamos a ver un anuncio de esos, diríamos, una situación de esas de lo que se llamaba antes, con dos rombos, es decir, reservado para mayores. Y se prepara, coloque el esferio con el punto de penal, toma distancia. Para muchos hay algo mejor que el fútbol, el sexo. Para otros hay algo mejor que el sexo, fútbol más sexo, las dos cosas a la vez. Penalti, penalti, qué emoción, está rojo vivo el partido. ¿Qué tendrá el sexo que a todo el mundo le gusta? Y además, le hace mucha gracia. ¿Qué estaban haciendo? Nada, mamá. ¿Son los nuevos condones Frenzy con textura? Sí. ¿Puedo tocar? Si quiere. ¡Ay, qué rico se siente! ¡Ebelia! ¡Ebelia, ven, mira! ¡Toca! ¡Toca! ¡Ebelia! ¡Ay, figura! Se siente muy bien. Y cuando digo a todo el mundo es a todo el mundo. Sí. Sí. ¿Qué te gusta? ¡Ay, yo no! Porque miren, siempre hay una excusa para poder hacerlo. Y también, para no querer hacerlo. En ese caso, siempre nos quedará el fútbol. Bueno, yo no sé si estarás de acuerdo, Agustín, pero hay algo que quizá pueda hacer reír todavía más que un chiste sobre sexo, que es un chiste sobre infidelidades. Ahí van algunos ejemplos. El principio de una relación siempre es perfecto. El principio de una relación siempre es perfecto. Son todo arrumacos y cariño. Pero la infidelidad puede llamar a nuestra puerta. Mis besos. ¿Qué haces en la cama? Cada día está más rarita, ¿eh? ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Ey, voy a llamarla! No vaya a ser que no esté en casa. Y es que hay muchas formas de ser infiel. Laura, ¿estás dormida? Perdona, entonces hablamos mañana. Vale. ¿Nadie ha avisado a Rafa? Ay, le llamo. Deja, yo le llamo al móvil. Rafa, ¿no te habían dicho que hoy había una fiesta sor... Lo bueno es que siempre encontramos una solución. Gracias. Hola. Eres un cerdo. Nunca pensé que harías algo así. Aunque nos cueste creerlo. Y no sabes cómo me excito. ¿Por qué nos hace tanta gracia siempre los cuernos ajenos? Yo creo que la risilla nerviosa, ¿eh? Una cosa es que te haga gracia algo de tal, la risilla nerviosa de, mira, lo ha pasado. Y es como por dentro esta cosa de, nos puede pasar a todos, cuidado. ¿Sabes? Estás ahí con esa cosa de, pues es como cuando antes de entrar al dentista, que todo el mundo está como, en verdad estamos aquí, y le ha hecho daño, le ha hecho daño. Es ese nervio del miedillo, del nerviosismo, porque los cuernos le puede pasar a todo el mundo. O sea, es una cosa que no te puedes fiar. A veces me pregunto, yo he visto muchos monólogos tuyos, ¿de dónde los sacas, los personajes? A ver, ¿dónde aparecen esas personas que retratas? Sí, en los teletiendas nocturnos, muchas cosas. ¿En los teletiendas? Sí, sí, son personajes muy, 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 muy particulares. Además, hablando de la publicidad, son personajes que a mí me llenan. Ese hombre que tiene que aguantar los parches electrónicos, esto de... Mientras otro está presentando, ¿sabes? Ese tío está... Lo he dicho mucho en mis monólogos, ¿no? Hay uno que tiene que sonreír, pero no puede hablar, no habla, porque claro, sería el hermano perdido de Serrat, ¿sabes? Tengo unos parches, o sea, no hay una cosa que no te deja. Estos personajes que te venden un colchón y que sale la persona subida y lo vayan inflando a toda velocidad, ¿sabes cuánto tiempo tiene que estar esa persona ahí? Lo del portátil, el portátil, me encanta ese ordenador portátil, pero que la impresora es una nevera de playa, ¿sabes lo que te digo? O sea, son aspectos que por la noche parece como el todo vale a esas horas y es muy divertido. Y hasta cuatro veces más. Es fantástico. La calidad, robustez y prestancia de la nueva estantería Mecalook Superlaus ha convencido a los mayores expertos, toda la vida buscando un lugar adecuado para mis premios. Hasta que un amigo diseñador me recomendó la Mecalook Superlaus. Es fantástico. Consigue tu Mecalook Superlaus ahora. Ven a la noche de los laos. A ver Agustín, yo no me perdonaría, y muchas personas no me perdonarían, no haberte preguntado por el macho español. A ver, una pequeña clase, tú decías, el macho español se tiene que sentar en la mano. Sí, a la hora de sentar es una cosa, sí, yo siempre hablo de la hora de sentarse, yo siempre digo, ¿qué es esto de sentarse con las piernas cruzadas? No, no estamos muy bien. En un hombre, digo, en un hombre, no en el macho ibérico, esa cosa de las piernas cruzadas, de, o sea, tú me llamas Ramón y soy camionero. No, con eso, así no, así no. El macho español siempre decía que tiene que tener en mente tres palabras fundamentales que son promoción, promoción, promoción. Es una cosa muy de aquí, ¿no? Y luego los calcetines blancos, pero, para entrar en una discoteca, calcetines blancos, pero de los de verdad, de los de banderita, los que llevan esa bandera de no se sabe dónde, da igual, de Extremadura. Bueno, nosotros, si te parece, te vamos a mostrar ahora dos anuncios que tratan el tema este del macho y te vamos a pedir que analices si estos dos ejemplos que vamos a ver corresponden a dos machos alfa o si ya están contaminados. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, primero. Academias Axan Limited. Materia, escucha obligatoria. Aprender es a tener recursos ilimitados. ¿Pasa el examen de Agustín Jiménez? Sí, es complicado, ¿eh? Es verdad que los hombres muchas veces tendemos a hacer cada cinco segundos con la cabeza, ¿sabes? Esta cosa que... y no se deben fiar las mujeres porque muchos están diciendo, ¿está buena? Sí. Está pesado de esto. ¿Está más buena su amiga? ¿Sí? No. Esos son muy peligrosos, ¿eh? No, pero esa cosa silenciosa de que hacemos que escuchamos, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. No, no, no. En este caso las pruebas son muy fuertes, ¿eh? También, ¿eh? Yo creo que no está bien eso. Eso es hacer daño. Es un perro, un poco perro de Paolo. Vamos a por el segundo. A ver. Estos son machos, pero digamos de variedad italiana. La asociación de turistas italiani, que verano tras verano invadimos Ibiza y Gandía para conquistar a las chicas, echándonos el rollo de que hacemos las pizzas como nadie, aunque en realidad de cocina solo sabemos decir... ¡Pepperoni! Tenemos mucho que aprender de los italianos. ¿Seguro? O sea, muchísimo. O sea, los italianos son... Nosotros éramos provincia romana también, ¿no? Mucho tenemos, pero ojalá tuviéramos esa... Y a mí es que me encantan los gestos italianos, la variedad de gestos. Cómo el italiano se atreve a expresar. Yo creo que el italiano... Hay un diccionario de gestos. Sí, de tal, de esta cosa, más calzones, tal, perdona, cosas... Es que tiene que ver con el lenguaje, creo. El italiano es como chiquitito. Pichón, pichón, pichino. Entonces, el cuerpo tiene que engrandecerlo. ¿Sabes lo que te digo? Entonces tú dices... ¡Perfavore! ¡Perfavore no! ¡Perfavore! Levantas hacia arriba, ¿no? El nuestro tiene un poco más... ¡Burón! ¡Camedón! Tiene un poco más. Nosotros no tenemos tantos gestos, pero yo es que creo que el italiano... Digo, el macho italiano es una cosa... Pero yo creo que a la mujer española no la engaña, ¿eh? Yo creo que se queda observando, diciendo... ¡Qué abanico de gestos! ¡Qué Adriano Chelentano tenemos aquí! Señor Eredondo, 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 Eredondo. ¿Y es verdad que tiene la casa llena de juguetes como un niño? Sí, yo soy una persona... Pero no como un niño. Yo creo que cualquier persona coloca figuritas de estas de porcelana que les traen de no sé dónde. Y yo dije, ¿por qué no voy a hacer...? Yo donde soy más feliz son en las tiendas de juguetes. Me gusta mucho... De verdad, ¿eh? Me gusta mucho la idea de un ser humano que fabrique algo para otro solo por el mero hecho de entretenerle. No porque tenga una función. Entonces decidí que mi casa iba a ser como una tienda. Me puedo pasar horas en tiendas de juguetes. Entonces creé vitrinas y puesto precio incluso. ¿Ah, sí? Sí, sí. Si quieres comprar algo vas y lo compras. Está carísimo algo. Está carísimo. Bueno, pues los expertos en publicidad saben que pocas cosas hay más efectivas que un niño en situación cómica. Niños como estos. Dicen que es muy importante escuchar a los niños. Caca, cagao, culo, pis, pedo, moco, tetas, huevos, pichas y mierda. ¿El qué? Caca, cagao, culo, pis, pedo, moco, tetas, huevos, pichas y mierda. Madre mía, madre mía, madre mía. Dicen que los niños quieren más a sus abuelos que a sus padres. Toma abuelito, un caramelo. Dicen que los niños siempre dicen la verdad. Mami, ¿estás el vecino que dices que está como un tren, no? Y dicen que a veces somos peores que niños. Madre mía, madre mía, madre mía. En este programa, claro, nos encanta la publicidad. Pero el hombre que viene ahora, si no encuentra publicidad, cambia de canal. Por eso le llamamos el destripador de anuncios. Buenas, don Manuel, ¿qué tal? Muy bien. Un placer estar aquí. Qué gran nombre tiene usted, por cierto. Me encanta. Un nombre con garra, con gancho, con fuerza. Me dan ganas de comprarlo. Campo Vidal, claro que sí. No como que qué, que lo oyes y te da la risa. Si me pongo que qué, Campo Vidal. Hombre, podemos estudiar... Quizá te pueda hasta adoptar, ¿no? Pero bueno, pero sí, sigue con la sección. Sería precioso. Pero es que mi sección trata hoy de eso, precisamente. De cosas que hacen reír sin pretenderlo, como algunas cadenas de la TDT o ver a tu padre bailar. Por eso hoy les traigo unos anuncios que vistos hoy nos parecen graciosos, pero porque nos chocan. Y hablando de chocar, vean este anuncio antes de que el loco este choque con alguien, por Dios. Qué alegría manejar un 5.000 Barreiros. Porque realmente el 5.000 Barreiros es un gran automóvil. Proporcionado, manejable, seguro y veloz. Conducir se transforma en un auténtico placer. Veamos cómo se comporta en las subidas. Ajá, formidable. Un automóvil nervioso, con verdadera repris y potencia. Magnífico en las salidas. Por lo demás, nada tan sencillo como el maniobrar o aparcar con 5.000 Barreiros, ya que su radio de giro es increíblemente reducido. Estas y otras muchas razones hacen de 5.000 Barreiros el automóvil de los que saben elegir. Elija la perfección. Sí, 5.000 Barreiros es mejor. Bueno, pues ahí estaba, el fundador del grupo, señores que se quedan sin puntos del carnet por rodar el anuncio del 5.000. No se pueden cometer más infracciones en menos tiempo. Eso sí, aparcar, aparcaba la primera, el tío, con lo cual se demuestra que es muy difícil hacer el amor en un 5.000, pero aparcar está tirado. Y eso es mucho más importante. Pero sigamos riéndonos de nuestros antepasados y de sus extrañas y atávicas costumbres, aunque la que vamos a ver ahora no es tan extraña. Consiste en contratar a un famoso para un anuncio, ¿no? Lo extraño es quién es el famoso y qué anuncia. Camisas prácticas, atractivas, deportivas, elegantes. Y ahora, Rebojo lanza la camisa de tejido Dalí. Siempre más limpia, dura más y recuérdelo, no se plancha. Para usted también la camisa de tejido Dalí. Este es sin duda el acto más surrealista que ha hecho Dalí en su vida. No me quiero imaginar lo que el pobre hombre sufriría después de hacer esto, ir por la calle, ¿no? Qué pena. Hombre, sufrir no es una obra maestra, pero sufrir, sufrir no creo que sufriera. Sufrir, don Manuel, sufrir. Hay una regla básica que todo un genio como Dalí ha olvidado. Nunca anuncies algo que lleve premio. Camisa Rebojo lleva premio. Lo mal que lo tiene que haber pasado Dalí yendo por la calle, la gente, ahí, camisa Rebojo, ¡ahí va que te la cojo! Bien, pero sigamos con más humor involuntario, porque recuerdan esos tiempos en los que lo importante no era tener dos carreras, tres másters y unas buenas dotes para la genuflexión. Aquellos tiempos en los que lo importante era sólo llevar una camisa en condiciones. Oiga, Juan, estaré ausente durante dos días. Haga el favor de ocupar mi puesto. Pero, ¿por qué lo elige a él y no a uno de nosotros? No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque viste una camisa fama y es sin duda el más elegante. Bien, ya he vuelto de confesarle algo, don Manuel, y a todos ustedes también. Yo no estoy en este programa por mi indiscutible saber hacer, ni por mi irresistible atractivo, ni siquiera porque el director sea mi cuñado. Yo estoy aquí porque cuando hice la entrevista llevaba una camisa fama y mis calzoncillos de la suerte. Por eso estoy haciendo un programa aquí, con el presidente. Por cierto, ¿algún puestecillo en la academia para mí? En los momentos, que qué hombre en los momentos. Que sea repartiendo el correo, lo que sea, que está la cosa mala. Vamos ahí, a la sección. Que los artistas también tenemos que comer, como bien nos ha demostrado Dalí, en estos tiempos de crisis. Que el jamón ibérico se ha puesto por las nubes y yo soy un tío ambicioso, que no se conforma con cualquier cosa. Yo llevo camisas fama, tengo un sin camil. Hay gente que no es tan ambiciosa como yo. Gente que en lugar de estar en este programa, pues preferiría estar en uno de esos programas raros que hablan de tonadilleras y concejales. Gente, cómo decirlo, mucho más simple. En las altas cimas alpinas, las flores más delicadas ofrecen su fragante aroma, para su cuidado, para su belleza. Expertos químicos destilan el delicado perfume de las flores del monte Simplón. Y obtienen la incomparable colonia Simplón. Bueno, pues ahí está, el producto ideal para gente con pocas ambiciones vitales y nulas inquietudes intelectuales y sociales. Simplón, una pena que ya no exista, porque le iría muy bien un eslogan del tipo, yo por Simplón mato. Y esto nos devuelve a lo que hablábamos al principio, lo importante que es acertar con el nombre del producto. Porque si en vez de Simplón se llamara Super Strength and Fortex Plus Max Extender, igual todavía existía. Los nombres en extranjero nos impresionan muchísimo. Es lo bueno de no saber idiomas y de pronunciar las cosas a la ibérica manera. Paco Pérez es audacia. Audacia. Elegancia. Estilo. Pretty Girl. Great Men. Las fragancias que sobrepasan el tiempo. Paco Pérez. Nacido para seducir. Pretty Girl. Paco Pérez, que ya puede oler como el jardín del Edén en primavera, que con ese nombre, que igual en su época, ojo, era lo más avanzado, pero oído ahora, que los nombres de colonias parecen la alineación de los Lakers, nos chirría un poquito. Así que ahí va mi consejo para vendedores y anunciantes para evitar cosas así. Ponlo en inglés. Paco Pérez, mal. Frank Pérez. Bien. Frank Pérez te ofrece Báilame en la Noria Deluxe. Bien. Veámoslo con un ejemplo más claro. ¿Usted se compraría una ginebra que se llamara ginebra zumbando? Pues seguramente no. Ahora bien, usted se compraría, seguro, una ginebra que se llamara... Gin, gin, gin. Focking. Gin, gin, gin. Focking. ¿Qué ginebra? Focking. Marca la diferencia. Focking. Qué gran nombre, Focking, ¿eh? Y qué gracioso, ojo, hoy en día, porque teniendo en cuenta el nivel de inglés de entonces, pues dudo mucho que el noble pueblo español llegara a apreciar del todo sus connotaciones, ¿verdad? Sí, yo también. También lo dudo, también lo dudo. Quizá le habría ido bien un eslogan del tipo, Focking fuma y bebe, que la vida es breve. Lo digo como idea para... Muchas gracias, Kekei, que sepas que Antonio Fraguas se las sabía a todas. En el campo, las mejores galletas. Ustedes nos han preguntado muchas veces quién está detrás de un anuncio, porque siempre vemos a los que aparecen en pantalla. Pero fíjense en este anuncio. Bueno, pues ahí veíamos desde luego a Juanjo Menéndez y a Jesús Puente, pero yo les tengo que decir que detrás, quien le dio el anuncio, era Ricardo Pérez. Dio resultado eso, ¿verdad? Dio un resultado óptimo, porque realmente la marca era poco conocida en aquel momento y se ha convertido, se convirtió al año de empezar con esta campaña, en líder absoluto del mercado de conservas, que mantiene como absoluta primera marca, que es ya fuera de España incluso. Y es cierto, Ricardo, que el rey, el rey Juan Carlos, conoció a Jesús Puente gracias al anuncio también. Pues sí, también, esto es una anécdota real, nunca mejor dicho, real en todos los sentidos, en una audiencia que recibió a don Juan Carlos a una serie de actores, pues al llegar Jesús Puente le dijo, hombre, el de calvo, claro, con su capechanía habitual. Y es cierto también que se puso Jesús Puente enfermo tanto como el atún. Pues sí, porque era tan punto honoroso que comía todo el producto todas las veces que rodábamos, todas las tomas. Es decir, que a mí ya desde entonces me ha quedado la cosa de que cuando veo, sobre todo a las señoritas esas tan delgadas que salen en los anuncios, que se nota muchísimo el producto en la boca y están esperando a que digan corten para sacarse la rodaja de salchichón. No sé a qué alimente y les ponga 100 gramos más. Y este, sin embargo, se lo comía todo y, claro, hay que comprender que el atún puede llegar a ser un poquito pesado después de 14 tomas. Otra de las campañas míticas de Ricardo Pérez tuvo como protagonista a un hombre que entonces era un sex symbol en España gracias a la serie de Falcon Cres. Entonces, Lorenzo Lamas, desde entonces, pasó a ser conocido como el rey de las camas. Hola, soy Lorenzo Lamas, el rey de las camas, en América. Porque aquí ya saben quién es el rey de la cama. Rey Martí y su colección de edredones que combinan de ensueño. Se lo dice Lorenzo Lamas. Y volvió a España últimamente, ¿no? Ha vuelto hace unos meses y ha confesado, y así ha salido en los titulares de las revistas, que le siguen conociendo aquí como el rey de las camas. Y se acuerdan más de eso que de Lorenzo Lamas, que es una de las características de esta publicidad que hace uno. Es lo que pasa. Dígame rápidamente algunos de los eslóganos, de esas cosas que repetía después la ciudadanía, de anuncios que creó Ricardo Pérez. Pues la mayoría de los spots que contenían dentro de la frase a repetir, la marca, es un poco la característica de la casa, la que yo he añadido, ¿no? Y, bueno, pues finalmente, no sé, uno de los spots también muy famosos que tuvimos en el León de Oro hace unos cuantos años, era el de la condición femenina todavía vigente porque presentaba a los hombres en las situaciones en que normalmente están las mujeres. Y terminábamos diciendo, no es ya momento de cambiar la imagen de la mujer, de eso hace 30 años, y seguimos un poco igual. Es decir, que yo invito desde aquí al Ministerio de Cultura, sección que corresponda, a que lo volvamos a rodar, porque eso sí, a lo mejor está un poquito antiguo de telas, de ropas. Y al Ministerio de Igualdad. Y al Ministerio de Igualdad. Llévate a tus hijos de aquí. Es que no puedo estar tranquila ni en mi casa. Fuera. Vamos a ver a los hombres en situaciones en las que normalmente están las mujeres. Así que, Carlos, ¿eh? Sí, sí. ¿Soltero? No, casado y con dos niños. Ah, pues en ese caso lo siento mucho. Imposible. Adiós, guapo. ¡Qué bueno! ¡Qué bacito! Ridículas e injustas las situaciones, ¿verdad? Pues igual de ridículas e injustas que cuando es al revés, no es ya momento de cambiar nuestras ideas sobre la mujer. Bueno, lo que demuestra estas historias, todas las que les estamos contando, es que a veces la publicidad hace milagros. Solo la publicidad es capaz de hacer estos milagros. ¿Has visto un burro volando? ¿Me dejas probarlo? Lo vas a probar cuando los cerdos vuelen. También vuelan los cerdos. Y hasta los árboles de Navidad. ¿Pero qué haces? No, cuidado, hombre, ten cuidado. Las botellas de refresco se ejercitan en el gimnasio. Y por arte de magia publicitaria, las gallinas, pues toca la guitarra. Pero más difícil es lograr que Marujita Díaz nos deje ver su DNI. Solo hay una razón en el mundo por la que Marujita está dispuesta a mostrar su fecha de nacimiento. A quienes sufrieron en su infancia con Heidi, la publicidad les dio una alegría. También me gusta la naturaleza. ¿Igual que a mí? ¿Y la montaña? Pero si soy de un pueblo de montaña. Anda, como yo. ¿Pedro? ¿Heidi? Pero la prueba irrefutable de que la publicidad lo puede todo es esta. Por fin todo el mundo puede encontrar lo que buscan. Se asegura que Charles Chaplin dijo una vez, no hay día más perdido que aquel en el que no hemos reído. Y lo compartimos. Hoy hemos intentado seguir esa indicación y averiguar de qué se ríen los españoles. Antes de despedirnos, queríamos dejarles con una cabra, han escuchado bien, con una cabra experta en recetas para microondas. A veces me cuesta recordar cómo era mi vida antes. Buenos días. Un día todo cambió. Ella entró en mi vida. Recuerda que en un microondas lo fundamental es controlar la potencia. El pastel de zanahorias, ¿has probado a hacerlo a baja potencia? Pensé que me acostumbraría. A las ocho pasamos a buscarte. Pero tampoco te debes pasar. Como en el bonito encebollado, el reto es conservar su sabor. Cuidado que no se pase. Frutos del mar. 50 grados, 20 minutos en cada plato. Dime un poco de cebollita. Yo me lo busqué. Fue aquel día con mis amigos. Yo tenía que llevar las cervezas. Pero no lo hice. Si eres el responsable de llevar las cervezas, llévalas. Y ustedes recuerden, el humor es la chispa de la vida. Y posiblemente aún mejor que la mejor cerveza del mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!